El gobierno anunció medidas para incrementar las exportaciones que espera que superen los 100.000 millones de dólares en 2015. Daniel Filmus asumió como titular de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, un área que potenciará las acciones nacionales de defensa de la soberanía. Comenzó a regir en la capital federal y el Gran Buenos Aires el acuerdo de precios sobre casi 200 productos de primera necesidad. Argentina es el país con la mayor cobertura previsional de la región y alcanzó en el 2013 al 94,6% de la población en edad de jubilación. Durante el 2013 fueron identificados 20 cuerpos de víctimas de la represión ilegal cometida durante la última dictadura cívico-militar. El sábado comienza el desfile de comparses en Gualeguaychú, la capital del carnaval argentino. Lanzaron el programa Agroexportador Argentina 2014 para incrementar la exportación de 262 productos a 24 países de mercados no tradicionales. El bicampeón bonaerense Marcos Patronelli ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2014 de la categoría Cuatriciclos, en el tramo que comprendió la unión de San Luis y San Rafael Mendoza.